Lázaro Cárdenas, estos centros comunitarios son de reciente ampliación, en particular Manuel Valdés tuvo una participación de 2.350.000 pesos, en terrenos nacionales de 2.225.000 pesos, en Nuevo Galeana 2.654.000 pesos y en el centro comunitario Lázaro Cárdenas 3.950.000 pesos, que le dan a las comunidades alrededor de estos centros comunitarios una dignidad muy grande, quedaron muy bonitos los centros y el día de mañana viene la licenciada María Eugenia González Santócero de la unidad de hábitat, es la directora nacional del programa de hábitat, viene mañana, aquí va a estar el ciudadano Juárez, jueves y viernes precisamente para hacer la inauguración de estos centros y también desde las obras de pavimentación que vamos a tener alrededor de ellos. y el sábado vamos a tener y el sábado vamos a tener